Hola, soy José Luis Valero y nada, que lo primero de todo es dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me he estado viendo cosas y ha sido increíble el apoyo que he recibido y eso, sobre todo, apoyar a la gente de Villena y de, no sé, del mundo que me ha apoyado y de Ágora Habla, que han hecho mucho hincapié conmigo y para intentar apoyarme y salvarme y que lo habéis conseguido y lo habéis hecho. Y nada, que pronto tendréis una entrevista y pasaréis un buen rato escuchando más cosas sobre mí. Un saludo enorme.